Nah, tú no me puedes decir eso a mí, si ustedes son los reyes de las conspiraciones. En el día de hoy salió la imagen de la bolsita de cocaína que encontraron en la Casa Blanca. Aquí lo pueden ver. Esta es la bolsita. Quiere decir que fueron probablemente unos gramitos, unos gramitos, dos, tres gramitos, cuatro gramitos, no sé cuánto puede caber ahí. Pero hay algo muy extraño. Después de ser analizado, investigado, el pequeño sobrecito, no detectan huella digital y no detectan ADN. Y en el lugar que le encontraron, era un lugar donde las cámaras no pudieron detectar quién pudo haberlo puesto ahí. Aunque como es una cosa tan pequeña, muy probable, aunque vean todas las personas que pasan por ese lugar, va a ser bien difícil. Es decir, encontré quién fue la persona que lo dejó caer o que lo puso, porque no sé bien, no especifica cómo es esa situación. Y ahora se está corriendo la teoría de que esto puede haber sido puesto por los mismos republicanos o por las personas que detestan la administración de nuestro comandante en jefe, Joe Biden. Porque, como todos saben, el hijo de Biden ha estado involucrado, o ha sido un consumidor, o es un consumidor de estupefacientes. Y con ese objetivo de destruir esta presidencia, una presidencia honorable, una presidencia patriótica, han hecho esto. Porque son muchas cosas que coinciden, que son sospechosas. No tiene ADN, no tiene huellas, y la pusieron en un lugar muy difícil de detectar, porque la cámara no lo detecta, o no puede ver bien a la persona. Imagínense, acaban de decir que tienen a 500 sospechosos. 500 sospechosos, que no van a decir su nombre porque no van a poner una lista de 500 sospechosos, porque no se puede, porque fueron las personas que estuvieron, que pasaron, que anduvieron en ese lugar. Pero la pregunta mía es, porque yo veo mucha gente que está dando el grito en el cielo por la cocaína. Y algunas de esas gente que está dando el grito en el cielo, son personas que yo conozco. Son personas que en fiestas, en eventos, han consumido cocaína, han consumido marihuana. Pero ellos ven muy extraño de que otras personas lo hagan. Porque, les recuerdo, la cocaína en Estados Unidos no es nada como que, no sé, si tú me estuvieras hablando de uranio o algo de eso, pero les recuerdo que Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína del planeta. O sea, quiere decir que si nosotros le hacemos pruebas de cocaína a la población norteamericana, yo estoy seguro que un alto número de personas de la población norteamericana va a dar positiva al uso de cocaína. Un alto número. Y muchos, y muchos van a ser de esos que están criticando la cocaína en la Casa Blanca. Yo me imagino que ellos lo hacen desde el punto de vista de que... No sé, te lo juro por mi madre, no sé desde qué punto de vista lo hacen. Porque aquí todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Estados Unidos es un país estresante. Donde se necesita una energía mucho más. Por el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, el esfuerzo que se hace en este país para trabajar. Y me imagino que en esos lugares donde a veces son 24 y 48 horas, y en un tongón de esos, me imagino que es más estresante todavía. Yo no estoy diciendo que la gente la use. Yo solamente estoy analizando. Yo la he usado. O sea, yo no soy un santo. Yo he usado de todo. Yo le he dicho un millón de veces aquí. Yo he sido, como dice esa canción de José José. ¿Cómo dice la canción de José José? Yo he sido de todo y sin medida. Dios mío, yo no me pinto de santo para nada. Pero yo veo una pila de gente que se están pintando de santo. Yo te digo, yo no lo entiendo. Porque si usted se pone a ver el consumo de bebidas energéticas en los Estados Unidos, en comparación con el resto del mundo, es excesivo. ¿Por qué la gente lo usa? Porque la gente vive cansado. ¿Por qué? Porque aquí en este país, todos lo sabemos. Todos los que vivimos en Estados Unidos sabemos que el esfuerzo para el día a día es terrible. Y en estos últimos tiempos, donde a raíz de todos estos problemas que han habido en la nación, ha sido peor. Y más, los que vivimos aquí, en el sur de la Florida, que tenemos un 9% de inflación. Que tenemos que trabajar 14, 15, 12 horas diarias, de lunes a lunes. Mucha gente necesita bebidas energéticas. Otros son este tipo de productos. Yo consumo bebidas energéticas. Si no, me muero. Si no, no puedo trabajar. Ya cuando llegue el jueves, yo tengo que usar bebidas energéticas. Ahora mismo, yo estoy bajo el uso de bebidas energéticas. Si no, o sea, como yo estoy ahora en mi trabajo. Yo no soy un santo, ni me pinto de santo, ni me pinto de nada. Pero yo veo una pila de hipócritas, y sinvergüenzas, y descarados aquí, pintándose de santos, de vígenes, de no sé qué. Ay, no, basta ya. Dejen de mentirle a la sociedad. Sean ustedes mismos. Salgan del clóset, no solamente del clóset de la homosexualidad. Salgan de todos los clóset. Hagan como hago yo. Yo soy un tipo, yo te lo digo, yo he usado de todo y sin medida. Yo nunca me inyectaba porque me tengo miedo a la jeringuilla. Si no, a probar. Yo he fumado, yo he tomado, yo me he empericado, yo me he empastillo. Yo he hecho de todo en esta vida. Tú te imaginas qué triste sería la vida si tú no haces nada de eso. Si tú no tienes la experiencia de conocer, de vivir, de saber qué cosa es la vida. Ahora, yo creo que nunca he sido un adicto. Yo nunca he sido un vicioso. Yo no puedo, yo no tengo la moral para decirle nada a nadie. Yo puedo darte un consejo. Oye, mira, yo me quité, yo lo sé, eso te puede llevar por el mal camino. Yo lo he hecho, yo sé. Te puedo hablar desde mi experiencia. Yo lo que no puedo hacer es un hipócrita. Yo lo que no puedo hacer es un descarado. Yo lo que no puedo hacer es un tipo como los hay aquí, que eran patria o muerte del Ceremo, que se comían a Nicolás, que no se faltaban una actividad del primero de mayo, no faltaban a ninguna actividad revolucionaria. Y aquí tú los ves, yo los fui en Colombia y los conozco. Lo peor de todo es que los conozco, que los vi, que sé quiénes son. Y ahora me hablan a mí, que si tú comunistas, yo los miro y digo, o sea, yo no les digo nada, porque en definitiva, ¿para qué? Que viven su propia mentira, que viven su propio engaño. Y eso está lleno Miami, Estados Unidos y por donde andan los cubanos. Y no es que tú no tengas derecho de cambiar. Aquí todos tenemos derecho de cambiar, todos vivimos equivocados de una forma u otra. Pero el problema es que yo no sé cómo tú puedes ser fiscal, ¿de quién? ¿Con qué moral tú puedes ser fiscal? ¿De quién? Y esto es para los cubanos. Yo digo, a ver, ¿esto qué cosa es? ¿Dónde estamos metidos? Que por eso no vamos a lograr, no hemos logrado nada. Porque nos creemos que no, que el pasado no pasó. Que el pasado no existió. Y ahora somos los fiscales, los tipos, los salvajes, y nos pasamos juzgando a triestra y siniestra. ¿De cuándo, caballero? No, qué rico. ¿De cuándo? Somos falsos. Ustedes son falsos. Yo no soy falso. ¿Yo soy falso para qué? Si mucha gente me conoce, saben que yo ha sido, saben lo que yo he hecho, lo saben, saben casi todo de mí, porque en primer lugar yo lo he dicho. Ustedes no saben de mí porque ustedes me investigaron. No, ustedes lo que saben de mí es porque yo mismo lo he dicho, porque no tengo ningún problema. Yo he experimentado muchísimas cosas en esta vida y no vivo arrepentido de nada de lo que he experimentado. Soy feliz o infeliz o como yo quiera ser. Pero ustedes son más infeliz todavía. Porque viven una mentira. Viven engañados. Viven una película. Es decir, oye, ¿cuánto no conozco yo que van a consultarse por la madrugada? ¿Cuánto no conozco yo? ¿Cuánto no he visto yo? ¿Cuánto me he enterado yo? Y si tú los ves aquí, no, que los maricotas, que me vengan. Si fuera de Cuba a pasar la prueba del servicio, no la pasan. Cuando le dicen, agáchete, jorómate, no la pasan. Pero tú los ves hablando de la homosexualidad y hablando de aquí y hablando de allá. Y si le hacen una prueba de cocaína, no pasan y no pasan y no pasan. Pero tú los ves aquí con una moralidad. Que yo me asombro. Un asombro. Pero nada. En vez de, oye, mientras más tú mayor eres, tú deberías decidirte, tú sabes, ya no es mal. No, al revés. Cuando eras más joven, eras más abiertas. Ahora que son más abiertos en todos los sentidos. Y ahora que son más viejos, ahora son más cerrados. Oye, si es lo que te queda de bobería, diviértete, goza, si eso es la vida. Si ustedes que hablan del WUO, quieren poner a un representante de la comunidad WUO en la Acadia de Miami. Pero volviendo al tema. Qué casualidad, ¿no? La cámara no lo vio. No tenía huellas. No tenía ADN. Qué casualidad. Nos vemos. Que tengan feliz fin de semana.